1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estamos en la biblioteca de San Javier haciendo el proceso de red de danza tenemos vestidos niñas, estamos contentas llevamos dos meses haciendo exploración sensibilización acerca del factor colombiano y se nota el compromiso que hay entre las familias y las chicas, estamos contentas yo también estoy muy contenta creando cosas maravillosas con ellas Estamos muy contentos de pertenecer a esta red de danza porque podemos aportar nuestro conocimiento nuestra formación, nuestro amor a Forthclore estamos innecesamente agradecidos por el reconocimiento que se nos ha hecho para ser parte de esta gran red Estoy aquí en la red de danza de San Javier Hace dos meses me gustan mucho los planes que tienen para los jóvenes y niños para que todos podamos experimentar lo que nos enseñan Me han parecido muy buenas las clases de la red de danza con la profesora Jimena porque nos enseñan a compartir nos divertimos y exploramos muchas cosas Mi hija se encuentra en el proceso de lo de danza desde hace dos meses es un espacio muy productivo para ella ya que la aprovecha al máximo todo lo que sale de su mamá utiliza su tiempo libre para la salud para estar enfocada en otras cosas diferentes en pro de su salud Mi hija se encuentra en el proceso de la salud Mi hija se encuentra en el proceso de la salud Positivamente en la población infantil y jovenil para potencializar todos los talentos que seamos ciudadanos excelentes que seamos felices haciendo lo que nos gusta que compartamos, trabajemos en equipo que conozcan nuestro folclor, lo valoren, lo respeten que sean chicos y chicas inmensamente felices y que tomen decisiones que los hagan plenamente felices Alcaldía de Medellín Cuenta con vos